La decisión de Colombia en su voto frente a la propuesta de la condena del embargo económico de Estados Unidos en Naciones Unidas me parece que no fue estratégica en la medida en que la línea de Colombia y la línea de relaciones internacionales de un país siempre tiene que ser muy clara y definida independiente totalmente de su política interna eso es un principio de la política exterior de cualquier país me parece que fue una respuesta coyuntural, me parece que fue una respuesta inmediatista a una situación de una no facilitación de extradición de personas del ELN a la justicia colombiana pero que se trasladó al tema internacional ¿Qué consecuencias puede tener? pues evidentemente va a haber un enfriamiento en las relaciones con Cuba Colombia siempre fue un país amigo de Cuba se da un mensaje a la comunidad internacional de una no coherencia dentro de su política internacional una no seriedad dentro de los lineamientos de política internacional de Colombia pero sobre todo lo más preocupante es en aras de un futuro proceso de paz en donde Cuba siempre presentó sus buenos oficios y fue un garante muy efectivo para adelantar procesos de paz de hecho con las FARC en este caso puede ser con el ELN o con las mismas disidencias de las FARC si se llegara a dar el caso no creo que Cuba esté en la posición y en la voluntad de continuar siendo un garante efectivo, real y reconocido por la comunidad internacional y por los grupos insertos dentro del proceso creo que Colombia pierde, no es una decisión estratégica creo que es una decisión más sujeta a la coyuntura política interna del país que a un lineamiento serio y estratégico de política internacional a largo plazo ¡Gracias!